¿Qué sorpresas da la vida cuando la envidia es cabrona? A veces golpea tan fuerte que la suerte te abandona Así decía el compachito, muy buena y fina persona, así comienza la historia Fue Quintana mi apellido como me gustaba el jale Trabajando con estilo y estrategias en mis viajes De la sierra en las ciudades, libra a libra, kilo a kilo Jamás se me cayó un jale Empecé a batear muy duro, di varios cuadrangulares Despertando las envidias de los contra y amistades Y bajadores de jale Recuerdo doscientas libras por la causa del desmadre Aquel flete allá en la sierra con camino a Ciudad Juárez Con un buen toque de mota pasé por los militares Llegando bien a Juáritus Paseándome por sus calles Ese fue mi último viaje Lo más triste no iba solo, Viviana me acompañaba Los cobardes a traición hacen accionar sus aremas Se escuchaban los disparos Luego se detuvo el tiempo, la muerte llegó al momento Y vámonos recio viejón hasta Denver, Colorado Su compa Edgar Quintana Su compa Manuel Ortiz Se den ver a Parral Puro pa' delante, fierro viejo Lo que más me duele son mis hijos Lalito y Rosita Pero también que a Viviana le arrebataron la vida Ya nos tocó rendir cuenta Mis hijos los quiero mucho, los cuidaré desde arriba Hasta Denver, Colorado, pronto llegó la noticia Edgar no podía creerlo, sus hermanos son su vida Desde Denver hasta Juárez Triste era el punto de encuentro, quisiera volver el tiempo Ya no pude despedirme, hermanos y madre mía Lamento mucho causarles este dolor de algún día Me llevo grandes recuerdos Gracias por las alegrías, la todita mi familia En Parral se oyó la banda cantaba el Johnny ese día Se escucha el muchacho alegre en funeraria conocida Y con música de viento Así fue su despedida, alegre como fue en vida Quedó pendiente una cuenta sin sumar doscientas libras Y aunque se cobre la deuda no les devuelven la vida Ya lo hecho está hecho La vida es una ruleta, todo se paga en la vida